Escucha este precioso canto, cantamos Apocalipsis Y es que no sé el día en tu ser, que tú me salgúblirás Y no me si te dirías, que no me si te dirías, que no me si te dirías Cieras de amor, caíros sobre mí Cieras de amor, caíros sobre mí Cieras de amor, caíros sobre mí Pero confía siempre en mí todos los días, Señor Porque si tú estás conmigo, hijo de mi Señor Tú eres el que me tiene de fuerzas cada día para seguir adelante Contén, 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 sonando en mi interior Contén, 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 sonando en mi interior Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Y su amor y que me sostiene, el que me levanta El que me levanta, la seguridad Es tu amor y que me sostiene, el que me levanta El que se levanta, el que se levanta Que le sigo en tu confianza en el cada día Que le seas y amigo fiel que nunca te falla Que le seas el Dios que está contigo en todo momento Dale aplausos al Señor con todo su corazón